Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandiyarañe Ed Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote del Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyarañe Ed Dominical. En este domingo nosotros celebramos la Ascensión del Señor. Vamos a ir repasando, leyendo la palabra de Dios y sobre todo entendiendo bien cuál es el mensaje que el Señor nos quiere dejar hoy al celebrar esta fiesta, esta solemnidad tan importante. Jesús que sube a los cielos. Entonces tenemos desde Hechos de los Apóstoles, la primera lectura es del capítulo 1, del 1 al 11. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en esta oportunidad? En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en lo que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido movido por el Espíritu Santo y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo. Y apareciéndoseles durante 40 días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó, No se alejen de Jerusalén, aguarden que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de poco ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó, No les toca a ustedes conocer los tiempos y las fechas en que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán la fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que les ha dejado para subir al cielo, volverá como le han visto marcharse. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Entonces, queridos hermanos, en este domingo en que celebramos la fiesta de la Ascensión, es muy interesante comenzar con esta lectura. Ustedes saben que según el tiempo, como divide Lucas, su teología es muy interesante porque lo divide en tres etapas, en tres tiempos. El primer tiempo es la acción de Dios Padre, y Él considera todo el Antiguo Testamento, Dios Creador, Dios que actúa, Dios que libera, Dios que acompaña siempre a su pueblo. Es el Dios Padre, presente entonces en la historia de nuestra salvación. El segundo tiempo es justamente la acción del Hijo. Todo el Evangelio y todo el Nuevo Testamento nos habla sobre todo de una acción, sobre todo los Evangelios, los Evangelios en que le vemos a los evangelistas que nos narran sobre la vida, sobre la acción de Jesús, directamente y concretamente sobre la vida de Jesús, que pasa haciendo el bien. Entonces es el tiempo del Hijo. Primer tiempo Dios Padre, el segundo el Dios Hijo, que se encarna, que viene en medio de nosotros y realiza la acción más importante, la acción redentora, su acción salvadora para con el mundo. Y luego entonces, el tercer tiempo es la que ahora nosotros nos preparamos y hoy comenzamos a prepararnos. Esta es la idea principal, que será la venida del Espíritu Santo. Pero, ¿para qué viene el Espíritu Santo? Y justamente para que tengamos el tiempo ahora de la Iglesia. Es decir, nuestro tiempo. Dios Padre en el mundo, que crea, que acompaña a su pueblo. Dios Hijo, que sana, que cura, que redime principalmente la salvación. Y Dios Espíritu Santo, entonces, que actúa, que santifica. Pero siempre a través de quién? Siempre a través de alguien, ¿verdad? Ahora será a través de la Iglesia. Es decir, que somos nosotros quienes tenemos que actuar y quienes tenemos que dar las manos, los brazos, a Dios Espíritu Santo para que pueda actuar en el mundo. Esta primera lectura, lo que está haciendo nuestro autor sagrado, vuelve a escribir, querido Teófilo. ¿Se acuerdan que Lucas así había comenzado ya? Es decir, amigo de Dios. Ahora le está hablando directamente de nuevo a este cristiano que ha entrado a esta comunidad. Tú que eres seguidor de Jesús, tú que eres cristiano, te voy a hacer un resumen, una síntesis, para que puedas entender bien lo que ha ocurrido. Eso es lo que nos está diciendo. Y comienza a recordarnos todo lo que él escribió en el Evangelio. Escribí de todo lo que Jesús fue haciendo. Es decir, nos está haciendo una síntesis al iniciar, como una introducción de nuevo de su segundo tomo, de su segundo libro, que son los hechos de los apóstoles. Dice, Jesús estaba haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había elegido, movido por el Espíritu Santo y ascendió al cielo. Y ascendió al cielo. Entonces te hace una síntesis y te está diciendo todo lo que Jesús fue haciendo después de su resurrección, que se encuentra de nuevo estos 50 días pentecostés que será con la venida del Espíritu Santo, que está con ellos, que les da sobre todo instrucciones. Esto es importante. Lucas nos vuelve a recordar. Es decir, todo lo que nosotros después como iglesia hacemos no es porque a alguien se le ha ocurrido, porque alguien ha pensado y comenzó a decir, hagamos esto, hagamos aquello, como una religión humana, simplemente una manifestación humana, sino que dice directamente lo que Jesús nos ha instruido. Esta es la fuerza y el subrayado teológico, que es muy importante para entender que es Dios mismo el que está dirigiendo su iglesia ahora en este caso. Dio instrucciones a quienes? A los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Es decir, que también no es simplemente una cuestión de que soy movido por mis intereses, por aquello que yo quiero, por aquello que yo quiero influenciar sobre los demás, o por las ideas humanas que yo puedo tener. O que un grupo, como decía el Papa Francisco, esto no es una ONG, que comienza a organizarse y dice, pongamos algunos objetivos, etc., dentro de esta agrupación. No, es instrucción directa recibida de Jesús y sobre todo siempre movido por el Espíritu Santo. Se les presentó, dice, después de su pasión, dándole numerosas pruebas que estaba vivo, importante también, que estaba vivo, es decir, un Cristo resucitado. Y sobre todo, dice, les habló también del reino de Dios. Nos vuelve a recordar y nos vuelve a insistir sobre el reino de Dios. Después, al final, dice que no se sabe el tiempo, cuándo vendrá, este es el momento de la restauración. Y no, les dice, esto no sabemos nosotros, solamente a quien Dios Padre. No les toca a ustedes conocer los tiempos y las fechas. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán la fuerza. Esto es lo importante. Recibiremos la fuerza. Y es por eso, cuando le ven ascender a Jesús, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús sube al cielo. Quiere decir, justamente, que ahora es nuestro tiempo. Por eso, estos dos hombres blancos que le vienen y se encuentran con ellos, le dicen, che, ¿qué están haciendo ahí? ¿Están mirando qué cosa? Lo importante es que ustedes ahora vayan, vayan, evangelicen. No se queden ahí mirando, cora, ahí entén de mañana, sino que vayan y evangelicen verdaderamente. Este es el sentido de la ascensión. Jesús que sube al cielo, pero somos nosotros quienes hoy quedamos para poder evangelizar y transformar el mundo. Volvemos entonces, enseguida, con más y Andeyarañe, dominical en este día de la ascensión de Jesús al cielo.